Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de venta instantánea de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Oye, están haciendo... Es solo uno, ¿eh? ¿Qué? Están haciendo los petro pequeños, es solo uno. Está en la... En la esto, tío, en la brúa. Madre mía, no me dejáis trabajar. Voy para allá. Vamos, 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 vamos. Que te diga eso, que le dé la vuelta a su DNI y que diga lo que pone ahí. ¡Se ha tirado el agua! ¡Se ha tirado el agua! Se ha tirado. Se va, se va. ¿Lleva un kit? ¿Lleva un kit? ¿Saltad dentro? No, se ha tirado, se ha tirado, se ha tirado. ¿Habrá... Salta, ¿eh? Salta. Sí, sí. ¿Estoy fuera? Ha tirado todo al suelo lo que no quiere el perro. Se ha perdido. No sabe dónde está. Pues bueno, tenemos un dros rico a cinco minutos. ¿La caja la ha cogido ya? No, no. Está a cinco minutos. ¿Y se tira? Es que... ¿Cómo no tirarse? Madre mía, si solo un Scrappy. Venimos con un puto Scrappy, sí, pero en lo que no sabéis cuántas personas vienen en ese Scrappy. Ven, ven. ¿Qué ha salido? Un poquito. Ven, ven, te dejo que lo abras. Te va a gustar. Voy. ¿Me va a gustar? ¿Sorpresa, sorpresa? Sí, te va a gustar. Oh. Oh, me ha gustado. Me ha gustado. Tienes razón. ¿Dónde estás, loco? Vámonos. Dile, your base boom boom. ¿Qué? Your base boom boom. ¿Qué? Boom boom. Se han acojonado en escuchar el Scrappy y ya están corriendo para arriba con lanzabepos de altamoros que nos meten. Cuidado con la Sam, va directo a la Sam. ¿Cuál Sam? S15. O S14. R14, R14. No, ahí no hay Sam. Este, este, este. Vamos a dar otro susto a este. ¿Qué? Seguro. Pero si no, ni está. ¿Tú crees? No tiene ni la casa, termina. ¿Qué pasa este? Tú imagínatelo. Your base boom boom. Imagínate lo que está ahí dentro. Se ha quedado encima. Oy, 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 oy. Vamos para arriba. ¡Hostia! ¡Hostia! Corre, corre, dírtelo a esa gente. Era broma, era broma. No, nos vamos a hacer una petro grande. Quiero sacar 3 o 4 MDLRs más. ¿Sabéis por qué? Porque si le estiramos lane a eso, con los MDLRs, le estiramos los molinos y todas las torretas del techo. Se han llevado todo el metal de los hornos de fuera, loco. ¿O no había? ¿Cómo se lo han llevado? Oye, un élite es cracky. ¡Oye, oye, oye, oye! Un élite es cracky, vení. Baja, baja y dame low. Pero te van a matar, ahí sí hay gente. Pero que están ahí... En un 2x1 de chapa, bro. Vamos a venir con 4 o 5 pepos. Nos han robado todo lo que teníamos fuera, tío. Es que ahí tiene que haber ya una torreta, tío. Sí, sí hay gente. ¿Qué es este? Hostia, hostia, hostia. ¿Estás matado? No, 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 estoy viva, estoy viva. Sino que madre mía, como... Con una deleteada, ¿eh? ¿A cuánto está de vida esto? Está afuera. Esto aguanta, es un tanque. El que tiene poca vida soy yo. Chuska me jeringa ahí en la cabeza. Voy, voy. Te la meto, te la meto. Oh, qué rico. ¿Te la has metido? Sí, sí. Más, más, por favor. Traemos un plano de madera. Muerto un tío aquí. Me van a matar, ¿eh? Pues, espérate que estoy buscando balas. No hay balas pequeñas. Pensaba que le había matado a una mocha y por eso dejaba disparar. Estoy buscando balas. Ahora mismo salgo. Yo estoy yendo para allá, vale, Scrapi. Vale. Creo que veo la casa, ¿eh? Creo que era esta. Qué raro, ¿no? Yo te he mirado cuando eso era... Sí, 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 está el Scrapi. Están dentro. Bro, como vivan esos cinco. Ahí dentro los raideamos, ¿eh? Claro, le metemos explosivas y un Pepo incendiario en la boca. Los quemamos. Ya vienen de camino, ¿eh? Están llegando, Tore. Ahora hay que matarlo, ahora hay que... Me han deleteado. Madre mía. Ten cuidado, Neyland. Me han deleteado. ¿A Parco o no? Claro. Es que tenía que matarlo. Dale, dale, dale. Tienes que darle. Me puedo lootear, ¿eh? ¿Estáis viniendo los demás? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Había aterrizado? Sí, sí. Tengo el Pepo. Verde, la playa ha muerto. Vienen dos por el acantilado. ¿Uno muerto? Hay otro. Debería haber otro. La que me han metido. No sé a quién tenía delante, pero vamos, me he llevado yo todo. Ya, te han dado todo a ti. En la casa, estoy cubriendo la casa. Doble hit al de abajo, el de Rath. Tengo los semis, ¿te los acerco? Hay que matar que queda. ¿Quién a la derecha? Madre mía, me ha borrado, tío. Ese tío. Muerto. ¿Bueno? En mi cuerpo están los... Que no salgan de la casa, que no salgan de la casa. Dos en la orilla, a la izquierda. Debajo tuya, Tore, hacia la orilla. ¿Qué va? Dos. Sí, sí, full. Lleva doble uno de ellos. En mi cuerpo tenéis las explosivas, el lanzapeco. No puedo. Muchísimo, estoy muerto, estoy muerto. Estoy muerto, muchísimo. ¿Puedo levantar a vener de aquí? Acá se te la vuelvo. A ver, atención. ¿Me escucháis con las orejas de escuchar? Claro, compañero. Atención, venga. Escaleras, trincar escaleras. Trincar balas, jeringas, poneros full HQ, poneros guapos. Se viene, nos vamos. Bum, 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 bum. Yo pillo balas y estoy ready. Vale. Que se vaya uno naked y marque la casa de los vecinos. Tengo que... Que le voy a tirar los MLR, estos. Se están pegando tiros cerca a mí, ¿no? Si ves que está en peligro, los tira. Voy a hacer una casa pequeña, ¿eh? Están raideando cerca de aquí. Ya puedes... Tirarlo. Vale. Guau, pero espérate, a ver si no puedo dar... Espérate, el generador me lo deja en casa, ¿eh? Ya verás que nos mata. El generador me lo deja en casa. Va un mini para... No, no, esto va por la antena. Por las puertas. Oye, esto tiene mucha área. ¿Estás seguro que no nos va a matar? Guau, que le ha abierto media casa, bro. Dame pepo. Ten, ten. Empieza a tirar pepo. Escúchame. Ni ventana, ya está. Así mismo, tiradle. Mete a los pepos aquí, guau. Tiradle. ¿Ha ido bien o no? O bueno, sí. Te dejo los pepos. No puedo poner ni torretas. Dame pepo. ¿Tanto pepo? A tirar, ¿eh? A tirar. Salí a tirar. Me deja el S en la casa. Eh, él salí un momento, por favor. ¿Alguien no tiene saco? ¿Te he funsado bien o no? ¿Están ahí asomando? Uh, que lag. Recargando, ¿eh? Me he pegado, ¿eh? Para que no me den. Desde el techo. ¿De dónde estás pegando? Aquí. A la metal. A la metal. Cualquier cosa me he tirado en la casa de raideo. El generador se me ha caído o algo. Harta en el inventario lleno, tío. Aquí, amigo. Medio. Sí, sí. Adentro. El cable lo llevo, el cable lo llevo. Pero que no me traigo el motor. El motor. Sigue ahí. Va a ver que he ido por Pepo, ¿eh? Sí. Estoy al lado de casa, ¿eh? Pues está atrasado. Y mira si ven generadores por algún lado. ¿No me quedan a ti? Pero tarde. Estoy entrando por la puerta. Hostia, está muy tocado el bunker, ¿eh? Se puede terminar motopico. Se pueden terminar motopico. Quítate, ampe. Quítate, quítate. Ah, bueno, tiene más Pepo. ¿Cuántos te quedan? Tengo seis Pepos más. ¿Cuántos de edad? Dame, dame. Échame tres. Entonces la mitad. Entonces no cojo Pepos. No. Pero para las puertas de garaje dentro la me falta. Da igual, pero con que pillemos a maíz y cerremos, ya después lo petamos. Chill. Siete de vida. Explosiva. Eh, ten. Vamos, la recarro. La recarro. Tíralo, tíralo, tíralo. Voy a pillar para cerrar. Cuando me digas Pepo, ¿eh? Tíralo. Eh, Pepo al cimito de abajo. Ah, es de paja. El de abajo. Pero un pelot, claro. Es de madera. Es de madera. No, no, es de madera. Es de madera. Voy a meterle. ¿Le meto Pepo? Metele un Pepo. Ahí está. ¿Cuántos te quedan? Eh, uno. Bro. Ah, vale, vale. Y explosiva. Pues, falta un Pepo. Falta un Pepo. Tenéis que ir, ¿eh? ¿Lo meto ya? Sí, sí. Pero no vayáis. Pegad un kill. Vale, vale. Que vais más rápido. Si tengo caballo. Tengo caballo. Vale, vale. ¿No te quedan Pepo ni uno? Eh, no. Voy a mirar dentro si he dejado, pero creo que no. Pues, parece que se han desconectado, loco. Bro, dale aquí. A ver si podamos tocar un poquito la de arriba. ¿Cuál? Tiro yo primero. Vale, vale. Ah, ya nada, ya nada. ¿Para aquí está durmiendo? Espérate. ¿Me metemos al fondo? Pírale. ¿Qué pinta tiene esto? Ah, vale, meto yo. Métele. A ver, tres. Mucha madera. Mucha. ¡Buah! Mucho lugradito. Métele. Rápido. Estoy recargando, estoy recargando. Ya no me quedan. ¿Cuántos te quedan? Eh, uno. Y veinticinco explosivas. Pues no me jodas que otra vez nos va a faltar, hermano. He traído nueve. He traído nueve. Puede ser. No estoy lleno. Han tirado cuatro. ¿Se te ha caído alguno o algo? No, 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 no. Mira, aquí hay en el suelo. Ahí. Le he tirado seis al Tore y tres a ti. Yo he cogido tres nada más. Ha dicho a media. Vale, ya la pillé. Ya la pillé. Tírale, tírale. Cuidado, eh. Tiro. Tiene el code. Rompelo. Lo peto, lo peto. ¿Has roto? Sí. No ha aparecido venga nadie. Yo creo que no me fíen son los de la excavadora porque están raideando, por eso no vienen. Están raideando los de la excavadora. ¿Eh? Vamos a tener que petar arriba yo creo. Sí, sí. Que no hay nada aquí. Muchas tarjetas, una línea de azufre. Voy a poner armario, ¿vale? Vale, vale. A ver, tengo dos pepos. ¿Qué pasa que peta de arriba? El armario tiene mierda. Mierda atrás. Caja atrás. Compo. A ver, hay que petarlo de arriba. Esta gente tiene la R y de todo. ¿Queréis comida? La última salía el NAC, ¿eh? A ver, la subida, ¿dónde es? ¿Cuántos pepos te quedan? Yo tengo la subida. Eh, dos. Madre mía, lo que vamos a estar en esta mierda de casa, bro. Eh, yo si quiero nos lo guardamos, pero... Que va, hay que terminarla. Pon una escalera aquí. ¿Cuántos pepos tienes? ¿Dos has dicho? Eh, dos. ¿Tú tienes? Espérate, ¿qué hago aquí explosivos? Mételes los dos pepos ahí arriba en medio. Tengo 26, o sea, 16 próximos que digan. Tengo tres escaleras yo, ¿eh? ¿Carbon no hay? No, no hay. Esa es una subida, creo, ¿eh? No, pero estoy tocando a tres puertas. No, no hay dos puertas. ¿Cuántos explosivos tenías, Naila? Eh... No sé, otra se dejó ahí, otra se dejó. 16, pero me la he traído sin querer. Voy a ir pues ya. Si tienen polvo, ahora hay tier 3 las paces, yo. No, no tengo que ir. ¡Pum, pum, 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 pum! Hostia. ¿Están abriendo puertas, eres tú? Sí, sí, sí. Uy, aquí hay una puerta de armores. Aquí tienen mil de petróleo. Eh, bro, no, no me lo creo. No me lo creo. Caja y media de metal, de carbón. Caja, que va, mil de petróleo, no me lo creo. O sea, para caja y media de carbón han tenido que quemar mucho. Han quemado que flipa, sí. Y aquí hay una puerta de armores, ¿eh? Ah, que tienen media base mejor. ¿Está en la entrada de la puerta de armores? Puede ser, ¿no? Sí. No me lo creo, bro. Voy a ir la puerta de arriba. Si ya lo que queda, míralo todo. Si lo que queda es la puerta de arriba, nada más si hubiera algo en taquilla. No queda nada. ¿Te han baneado ya? No sé. A ver si está lleno de por ahí. No es por mi belleza. Ojalá. Nada, veis. Cuatro entradas, la bajada. Que, por cierto, está abierta. Muy fresca. Mira. No tiene ni que haber petado. Mira. Ya está. Vamos a llevarnos lo que hay. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 a todos